En más del Estado de México, autoridades mexiquenses detuvieron a dos mujeres que transportaban más de 500 mil pesos y 35 mil dólares americanos en efectivo, sin la documentación que acreditara su legal posesión. En total, lo asegurado suma el equivalente a un millón 180 mil pesos. Los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando los efectivos revisaron una avioneta particular que acababa de ingresar a Unangal. A bordo viajaban dos mujeres procedentes del Aeropuerto Internacional de Culiacán, Sinaloa, quienes llevaban el efectivo en su equipaje. Junto con el dinero, las detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades pertinentes.